Nuestro gol fue en fuera de juego, pero el segundo del Málaga también. El entrenador del Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, se mostró muy feliz por el pase a las semifinales de la Liga de Campeones tras derrotar al Málaga 3-2 en el último suspiro. Y recordó que el segundo tanto del equipo español también fue en offside. Nuestro gol fue en fuera de juego, pero el segundo del Málaga también, manifestó Klopp al término del duelo. Esta es una información muy importante que no tenemos que olvidar, añadió el técnico del Borussia, que comenzó su alocución pidiendo un médico por la tensión acumulada en las postrimerías del partido. No puedo explicar lo que sentí dentro de mí después del gol. Creo que necesito ver a un médico. Me siento como si hubiéramos ganado el título, apuntó Klopp. Creo que haciendo un resumen de los dos partidos, hemos sido merecedores del pase, comentó. A partir del segundo tanto del Málaga, ya no se podía jugar al fútbol. Decidimos enviar pelotazos hacia adelante, uno tras otro. Metí a Hummel para ganar altura y al final llegaron esos dos goles maravillosos. Finalizó el técnico del Borussia. Entra en www.guiasamarillaspress.es y encontrarás toda la información de lo sucedido en Dortmund.